Hola amigos, es un placer saludarles nuevamente, espero se encuentren todos ustedes muy bien. Hoy estoy aquí con un Suzuki Silerio y quiero utilizarlo de ejemplo para comentarles las diferencias en el tipo de asistencia de dirección. Dirección hidráulica, dirección eléctrica, eléctricamente asistida, dirección eléctrica pura. Ahora, existen cuatro tipos, dirección hidráulica, una bomba acoplada al motor que es arrastrada permanentemente por el motor, dirección hidráulica con asistencia eléctrica, dirección electrohidráulica, un motor eléctrico mueve la bomba hidráulica y, como en este caso, dirección eléctrica pura, un motor eléctrico que va acoplado a la columna de la dirección que nos ayuda en asistencia. La dirección eléctrica tiene algunas ventajas y una de ellas es que reduce el consumo de combustible porque la bomba hidráulica está acoplada permanentemente al motor, el motor tiene que arrastrar esa bomba, esa bomba le genera un peso al motor, un freno, en cambio el motor eléctrico solo consume cuando movemos la dirección. Entonces, ahora le voy a mostrar el lugar donde está ubicado ese motor eléctrico. El motor eléctrico está debajo del tablero. Vamos a... introducimos en el habitáculo... Bueno, aquí comienza, por supuesto, como todos saben, este es el volante. El volante tiene una columna que transmite el movimiento que le damos a la cremallera de la dirección. Esa columna termina aquí. El motor eléctrico es esto que se ve aquí, está acoplado a esta columna y cuando giramos el volante, mediante un computador recibe la señal y el motor nos ayuda a girar la dirección. Gracias. Gracias.